Asimismo, un pedido que es exibido y lo vamos a cumplir es la inmediata liberación de todos los presos políticos. Perdón, Carlos, esta es unidad. Esta es unidad, por favor, pongamos el... No puede ser que los personales subalternos estén presos por el solo haber acatado una orden. Vamos a liberar a todos los presos políticos absolutamente. Desde Camacho, desde Áñez, los generales, los tenientes coroneles, los mayores, los capitanes que se encuentran presos. Ese es el pedido de las Fuerzas Armadas, del soldado de a pie y lo vamos a cumplir. Entonces, pito, el pedido de las unidades militares, de las Fuerzas Armadas es que pronto recuperemos, nos liberemos a todos los presos políticos absolutamente, voy a ser claro, desde Camacho, Áñez, los coroneles generales, tenientes coroneles mayores y capitanes que son presos políticos.